De tanto seguir tus pasos, de tanto buscarte entre las calles, de tarde cuando empieza a enrojecer el barrio Te encuentro igual, te sigo buscando, quiero verte al sol, luchada, ver como transitan por tus ojos, el cielo algunas nubes, la ciudad, el tiempo La nada al día, tus pensamientos, más aves del mundo, más te lastiman, voy a usar tus piernas como guarida Ya pega la lluvia en mi tejado, dame de refugio tu cuerpo blanco Que me quedo a vivir allí, me quedo a vivir allí, me quedo a vivir allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!